¡Escucha mi mierda! ¡Pretente pelear! ¡Sólo no es una mierda buena onda! ¡Junca quiero más conmigo! ¡Junca quiero más conmigo! Esta juventud que básicamente es juventud universitaria que hoy día se encuentra aquí cantando, hoy día nos encontramos aquí bailando y mañana nos encontraremos nuevamente en una universidad que está en estado de sitio, en una universidad intervenida. ¡Quédate con tu viento de la cama al living! ¡Cierre el tiempo! ¡Cantra hueva! ¡Cierre el tiempo! ¡Cantra hueva!